¿Cómo están amigos de espuelas y caballeros? Recuerden, este 3 al 7 de agosto se viene la gran fiesta de Palmillas, Tamaulipas Donde por ahí están todos cordialmente invitados Agradeciendo a la alcaldesa María de las Nieves Ramírez Compeán Por llevar las cámaras de espuelas y caballeros Muchísimas gracias Y bueno, este 3 de agosto empezamos con una bonita callejoneada A eso de las 5 de la tarde Saliendo del lugar de costumbre Haciendo un recorrido por el pueblo Y llegando hasta la plaza Ahora sí que principal Donde por ahí ahora sí que estará Pues un bailón O donde estarán por ahí los mercenarios Que me traigan un tequila Dos tequilas, tres tequilas Hice el calor de las copas El 4 de agosto Serán fiestas patronales ahí de Nuestra Señora de las Nieves Y pues bueno, habrá misa Habrá ahora sí que kermés, danzas y mañanitas También el día 5 por ahí empieza ahora sí que La bendición de casco Donde se hará un recorrido por los ejidos El 6 de agosto Por ahí ahora sí que estará una exhibición De cronistas del Estado Donde por ahí se estará hablando De la fundación de Palmilla Y posteriormente también será por ahí Ahora sí que una exhibición de 4 por 4 Y posteriormente más tarde Será un evento cultural Y bueno, el 7 de agosto Ahora sí que es el cierre En el gran cierre Donde por ahí a las 8 de la mañana Comienza el almuerzo para los cabalgantes En el 6 de abril Donde por ahí empezará una bonita cabalgata A eso de las 10 de la mañana Llegando posteriormente a las 12 del mediodía A la pieza principal Donde por ahí habrá una actividad cívica Y también por ahí habrá la rifa para los quinetes Agradeciendo a la alcaldesa María de las Nieves Ramírez Compeán Por llevar las cámaras Después las y caballeros Muchísimas gracias Ahora sí que por ahí Bueno, posteriormente a las 1 de la tarde Se dan la comida En el Enzo Charro Los Camperos De Palmilla hasta Bolipas A eso de las 2 de la tarde Por ahí se da el coleadero y jaripeo Donde por allá está amenizando Los cadences de Juan y Rogelio A las 8 de la noche Por ahí se da este gran bailongo Y por ahí está Ahora sí que los cómplices de Nuevo León Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora Hechicero de Linares Carácter norteño Y ya en la noche cerrando El Ángel del Correo Al que dice que soy presumido Que venga y me lo diga de frente Bonito es tenerlo todo Deja dinero y amigos Pero si no tienes nada ¿Cómo vas a conseguirlo? Tanto tienes tanto valios Y si un dicho conocido Pues hoy nos vemos grabando Este bonito ahora sí que 396 aniversario Del aniversario de Palmilla hasta Bolipas Ahí nos vemos Todos cordialmente invitados Ahora sí que grabando Para Escuelas y Caballos Diosito nos bendiga mucho Y las remontes de casa Ahí nos vemos Y desde toda la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.